A todos los futuros actores, a los actores políticos actuales y a los futuros candidatos y candidatas, pues a esperar a los tiempos y a ser respetuosos de la ley, que evidentemente va a conllevar a que tengamos un proceso electoral en orden, en paz, y con la garantía de equidad e imparcialidad, ¿no? Ese es el interés. Aquí hay varios contextos, debemos recordar que en noviembre iniciamos el proceso electoral y la postulación de los candidatos va a derivar de un procedimiento interno que deberán desarrollar los partidos políticos para seleccionar a sus candidatas y candidatos. Esto estaría programado para el mes de enero del 2024. También hay que tener presente que se emitió una nueva ley de comunicación social donde cambia un poco los conceptos de propaganda gubernamental, que todavía está ahí en discusión su constitucionalidad o no, y pues nosotros estaremos pendientes de cuál será la determinación final respecto de cuál va a ser la participación de servidores públicos, por cuanto hace la promoción de sus actividades como tales, a efecto de que no se confunda con un tema de propaganda para procesos electorales.